Estrategias interinstitucionales y la donación del terreno por parte de la municipalidad con un valor superior a los 100 millones de colones propició que la Corte Suprema de Justicia cuente con un moderno edificio en Osa, infraestructura que brindará un ambiente adecuado en lo laboral y de satisfacción en el usuario, una atención de primerísima calidad. Para eso fue diseñado este Centro Cívico Institucional de Osa que ya alberga a varias instituciones. También en este cantón la municipalidad finalizó con la colocación de la carpeta asfáltica en la calle que comunica el cementerio con la Escuela La Uvita, en Uvita. El importante proyecto tiene una inversión de 24 millones 300 mil colones y se intervinieron 300 metros.